Buenas a todos, soy Boyu, bienvenidos de nuevo a nuestro TFT Mañanero. A ver que voy mal de tiempo, diría que Freljorn, ¿no? Artefacto de Orn, un campeón de rango superior dos veces por fase... A ver, Jor del Salpoder también está bien, me da igual. O Jor del Salpoder o Freljorn, please. Pues a la forja de Orn y he elegido Jorn. Nuestra partilla de TFT donde disfrutamos de un buen café. ¿Para adentro o malza? No te quiero para nada, para venderte, ahora en cuanto pueda. Estamos jugando contra Zidane, muy bien, muy majo. ¿A quién no le apetece un TFT después de tanto fútbol? Ni que sí, comerte un top 8 apetece. Vale, Galio no me interesa nada. Podría jugar con juradores, la karma mamadísima. No sé yo, ¿eh? O puedo abrir a... A pícaros. Vale, dos Casios. Vale, esto es con jurador. Bueno. Creo que puedo jugar con esto Noxus con Surima. Podría jugarlo con Katarina y Velocidarius de Carly. Va a ser, ¿eh? ¡Zasca! Mira, Noxus. A ver, Sorakano. La descarto, pero ya. Vale, un Warguito me puede servir de placeholder de los ítems de Darius. Sanguinaria, Filo y Resolución Titánica. Y Katerina, Mano de la Justicia, Guantelete Enjollado y... Chispa Iónica. Podría ser. O Samira, de momento. Si me sale aquí un Filo Infinito... Escoge una carta. Escoge una carta, mi niño. Vale, sube Casio. Buen últimas palabras. No me interesa. Voy a subir de nivel y metemos el buen C. De momento, para que haga hueco. Porque otra cosa... No va a hacer. Pero bueno, ¿tú eras Jonia? Pícaro y Verdugo. Verdugo me vales con Kled. Si es que le sacamos pronto. Puede valer. Se me van a re-rolear los ítems. Voy a intentar sacar el Guantelete Enjollado cuanto antes. Se lo pongo a Galio porque Galio le voy a vender en cuanto pueda. En cuanto aparezca un Warwick, un Swain o un Kled, se va fuera. Vale, ¿por qué tienes Kled? Vas a jugar Jordals. Entiendo que busques Kled. ¿Tengo picaro o no? Pues te van a reventar, Zed. Bueno, ha pegado daño, ¿eh? Perfecto. Buen picotazo, Casio. Es que es dos estrellas. Se nota. Bye, bye. ¡Gané! Venga, empieza esto bien. Así me gusta. Vale, un Swain. Con esto ya tenemos Noxus. Vale. Voy a buscar ítems ya, os digo, para... No lo sé, ¿eh? Si para Katarina o para... A ver, Zed me vale como placeholder de ítems también de Darius. Lo digo por ponerle el arco curvo para empezar la resolución titánica. No lo sé. Es que esto es suerte. Si me aparece primero Darius, me arrepentiré de no haber empezado a itemizar a Darius. Pero si temizo a Darius y me aparece Katarina, pues maldita la gracia. El drama de mi vida. Vale, esto pinta mal. Nos va a meter tremendo Fear ahora Warwick. Y en cuanto nos meta un bocadito Chogat, nos manda al otro barrio. ¡Niam, niam, niam! Y Samira, pues haciendo cosas de Samira. Bueno, ha metido mil de daño. No me voy a quejar de ella. Vale, voy a vender Galio. Y pillo mismamente a esta señorita. Por ser coste uno, básicamente. Vale, y este critiquillo me puede valer para la mano de la justicia también. Así que no está mal. O a ver, tú eres conjurador. Digo, meto hechicero y multimago. No. Esperamos. Vamos a esperar un poquito. Vale, Renek. Chogat 2, Mansajar 2. Pinta mal, eh. Me va a pegar un bocado que adiós Swain. Correcto. Vale, adiós Renek. Nos hemos quedado de sin frontlane. Bocadito. Adiós Samira. A Chogat va a caer. Y se acabó, nada más. Está haciendo Focus Malza. Apretó un Noxiano, eh. Bueno, no sé si es esa chispa. Creo que sí. A ver, atentos al carrusel. Rek'Sai. No, no, Darius. Me lo van a pillar, ¿verdad? Hombre, tienes una cara de Darius. No. Sí, sí, sí. ¿Se arrepiente? Sí. Pillo Darius. Vale, no tengo lágrimas. Warguito. Puedo meter Warwick. Casi que mejor. Aún me... Eh... Gano contendiente. Pero a Zed no le voy a quitar. Me lo voy a guardar. Otro Swain. Perfecto. Buena Guinsoo. Activamos contendiente. Vale, ni tan mal. No. Quitando esa mira pierdo todo. Pierdo contendiente y pierdo Noxus. No, no, no. No, no, no. Vale, esto tiene que ser una lágrima. A ver, me viene bien para la chispa Iónica, pero... Prioridades. Primero la lagrimita. Buen Z tienes, primo. No, todo nivel 2. Buah. Esto no lo tumbo yo ni loco. Buen bocadito. Por lo menos no nos hace One Shot. Se agradece. Cae mi Swain. Cae su Chogat. Adiós Tronkai. Queda ese Zed que está mamadísimo. Buen Fear. Ojo. Se gana. Se gana, se gana. Muy bien. Perfecto. Aguantando el tipo, ¿eh? Bien, bien, bien. Por Dios, una Katarina pronto. Debería haber subido de nivel. Vale, un Warwick. Subo de nivel. Mira. Mano de la justicia. Perfecto. Buah, esto se hace ya una chispa Iónica. Y doy palmas con las orejas. Bueno, ya tendría los ítems de Katarina. Ya todo lo que gane es gratis para Darius. Podría subir de nivel y meter Zed, pero voy a esperar. No gano nada, ¿verdad? Metiendo Zed. Creo que no. De momento no. Está aquí la pobre Irelia con ítems. Que dice, ¿qué hago yo con un guantelete enjollado? ¿Y qué hace este señor con una Lux? Es mi pregunta. Vale, a ver si sube Swain. Y a ver si aparece un Kled tonto. Nah, Lux nos borra. Yo creo que no paso ni de Shen, ¿verdad? No. Ni siquiera de Shen. Sí, se ha vuelto Shen. Se murió Shen justito. Y Poppy, pues, haciendo cosas de Poppy. Muy bien. Ostras, pues Zidane... Cómo se nota, ¿eh? Vale, Samira. Tu próximo año quizás sea él. Irelia. No quiero. Samira. Si sube bien, pero no la quiero. A ver si aparece el Kled tonto. ¿Tiene que estar roleando este señor por él? No, pues no ha sacado muchos. Vale, runa no le quiero. Si aparece ítems de Darius, lo coloco ya. Lo que salga primero. Chispa Iónica. A ver, a ver. Cinturón del Gigante. No lo quiero, pero... Me vienen muy bien los compos. Tarik no. Tarik no. Vale, hay un espadón. Bueno, se va a rolear ahora. A ver qué me ofrecen. Vale, suben cositas. Perfecto. Uh, perfecto. Vale, a ver. Ya tengo cositas que tanquen. Con la tontería. Pa, pa, pa. Me vale para Filo Infinito. Y me vale para Resolución Titánica. Y un Zéfiro. Que no lo quiero para nada. A esperar. Esperaremos un poquito. Hacemos un poquito de oro. Vale, buen Garen. Raro con ese espadón y full tanque, pero bueno. Esta está ganada. No tiene daño. Por mucho Teemo. Es una estrella. Va a aguantar más ese Garen por pesado, pero ganamos. Está ganada. No pongan nerviosos. Está ganadísima. Ese escupita de jodecasio. Ha fallado, pero bueno. Bien, bien, bien. A ver qué aumento. Uno de Noxus estaría muy bien. Que nos dieran. De hecho, tengo el atributo activo. Dadmelo. No está mal. Filo Mortal. Filo Mortal no. Loto enjollado para Katarina, pero bueno. Al comienzo de cada turno obtienes el campeón de mayor rango de tu tienda gratis. Pues para el bolsillo, oye. No las quiero, ¿eh? O sea que si roleo, a ver. Bueno. Vale. Tenemos Katarina. No está mal. No he entendido yo esto, entonces. Al comienzo de cada turno. Ah, al comienzo de cada turno me van a regalar aquí el de mayor coste. Vale, vale. No lo había entendido yo. Culpa mía. Pero bueno, me he sacado dos Katarinas. No me quejo. Vale, te odio mucho. Estás jugando lo mismo que yo. Tiene mejor compo, ¿eh? Tiene ya Darius. Se cayó mi Katarina. Escupitajo. Te han partido por la mitad, Swain, hijo mío. Derrota a Darius. Perfecto, ya está. Vale. Sole QZ. Este es enemigo. Este señor es enemigo. A ver ese campeón gratis. La victoria, guarda. Si es verdad. Un Garen por el morro. Vale, vale necesariamente grande. Perfecto. Pues esto ya una capa de Negatron y esto para Darius. Darius, sal ya. Pues te voy a vender. Cariño mío. Es mejor ir subiendo de nivel. Es que tengo que hacer Slow Roll a nivel 7 para sacar Katarinas. De hecho voy a esconderla. Voy a esconder a Kata. A ver, el Festival de Pícaros. Me da rabia que tengas Kled, pero por lo demás puede jugar lo que quiera. No pica nada Katarina, ¿eh? Pero nada de nada. De hecho, creo que ni gano. Un viejo fuera. Adiós, mi Warwheel no gano, no, no, no. Si hubiese saltado todavía. ¡Eh! Me ha tirado una llave inglesa, ciudadano. Vale, cositas. Katarina. O Darius con espátula. Me lo van a quitar de las manos, Darius con espátula. No, pero voy a por Kata, ¿eh? La espátula podría sacar Noxus. Alguno más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pero es que voy a jugar cinco Noxus. Seis como mucho. Con la espátula sacaría siete. Y tendría que aguantar a Samira, que no es mi idea. Vale, Katarina. Vas mamadísima con eso. Vas muy, 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 pero que muy bien con eso. Ya puedo ponerte la front line. Es todo malo, ¿no? Bueno, pillo esto. Y esto acabará siendo... Un rostro de ánima, entiendo. Y un rol tonto. Que se me ha olvidado el rol tonto. Y me han dado casa a mí. No, gracias. Será el rostro de ánima. Se lo pongo a Swain, ¿eh? Mismamente. Vale, buen dagazo. Está ganada, ¿eh? Katarina dos ya funciona. Full ítem. Ya funciona, por fin. Vale, y un puntito de experiencia. Vale, me dais Garen. Lo vendo. Experiencia, experiencia, experiencia. Sube Zed. Ganamos pícaros. No, pues lo de que me regalen un campeón. Lo voy vendiendo. Manamu, Manazane, no. No me interesa. No sé si ir itemizando. Aquí. Es que el que me fastidia es este, el velo del sosiego. A ver si se hace rápido un filo, una sanguinaria, una resolución. Y ya elijo que itemizar. O ganar otro compo en los lobos. Y lo que primero aparezca. Un buen daño, ¿eh? A one-soteado Katarina, un Cho'Gard. Ya lo he visto todo hoy. Pam, pam, pam. Nada, perfecto. Perfectísimo. Un ganado. Tengo que estar atento de este señor. Tiene seis Noxus ya. Tiene Katarinas. Me va a hacer counter ese señor, ¿eh? No, gracias. Por Piltover que te vas vendido. Vale todo full experiencia. El presagio de Randwin. No. Tengo un espadón. Se lo voy a poner ya, Zed. Aunque pierdo pícaro, ¿eh? Pero bueno. ¿Y Kled? ¿Dónde está Kled? Porque ya con el espadón puedo elegir si sanguinaria o... O filo. Doble Swain. Vale. No me quejo. Vale. Tú fuera. Sube Swain. Tenemos sanguinaria. Otra canción. Vale. Tengo Noxus. Pero no lo quiero, ¿eh? No quiero ni Noxus. Surima tendré tres. Piltover es tontería. Pícaro. Pícaro no voy a tener. Mira, voy a poner Noxus. Hay apenas. Bienvenido a Noxus. Y ya está. Por lo menos los campeones de Noxus obtienen vida. Pues nada. Pondré a Nasus. Que sea de... De Noxus. A ver, Katarina, que caes. No. Menuda limpieza que hace mi Katarina. ¿Este es mi enemigo? No. No es mi enemigo, no. Como he visto por ahí una Katarina danzando. Pensaba que era ella, pero no. Otro emblema de Noxus. Espérate. Espérate, que es que acaban saliendo tonterías. Vale. Disfruta, disfruta. Tú eres Noxus. Vel'Koz fuera. Experiencia, experiencia. Entra otro Zed. Mismamente. Experiencia. Roll tonto. Y roll tonto. Bueno, tú. Vale. Pues eres Noxus también. ¿Qué me faltaría? Kled. ¿Dónde estás? Kled y Sion. Pues podría ser, ¿eh? Vale. Coleccionista no hay capa de fuego. Tampoco. Ya veremos. Al final no vendo Samira. Ya lo veréis. Buena Poppy, papá. Vale. Este señor necesitaría que pierda cuanto antes. Por los Kleds. Me falta Kled. Mira, ves el rostro de Anima. Este le quiero yo para Swain. Vale. Fuera la Frontlane. Está ganado. Plam, plam, plam. ¿Cuánta vida te queda? V-Bump. Poquito. No está mal. Venga. Vale. Una Gwen. No, gracias. Otra Sanguinaria. Experiencia, 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 experiencia. Sé que debería rolear para Darius. Pero bueno. Mira, este también va a Noxus, ¿eh? A saco. Va a estar delicado, ¿eh? Va a estar delicado. Pero bueno. Puedo hacer a Nasus, de Noxus y a Thir también. Vale. O sea que puedo tener todo. Mira, mi enemigo. Vale. Su Darius es más tocho que el mío, pero mi Katarina es mejor. Bueno, su Samira pica que no veas. Me gana. Uy, Katarina, si hubieses tirado la habilidad. Venga, no pasa nada. Me puede salir muy bien. ¿Atrox entra? Atrox no entra. Digo, hago a Atrox de Noxus. Míralo. En verdad me interesa a Swain. A ver si lo subo a tres estrellas y hago qué tanque. Me han quitado a Atrox. Vale. Pues este señor me pone ojitos, ¿eh? Podría ser Ari por el dinero. Me lo vas a quitar. Se ha quedado empanado. Vale. Ha pillado critiquillo. Será para... Bueno, tiene que haber una mano de la justicia para Katarina. Es que tiene buena Samira con la concentración del francotirador. Se lo puedo poner yo a la mía, ¿eh? Vale. Experiencia, experiencia y experiencia. Sigo con la experiencia. Vale. Y esto la resolución titánica ya para Darius, por favor. Y un Clep. Si no es mucho pedir. Y dos Swains. También. A ver, venga. Qué nervios. V-Bam tenía Katarina, ¿es verdad? No, tiene los Clets. Bueno, y este también. Zidane. Zidane me ganó antes. Uy, la Katarina. La Gwen esa es un peligro, ¿eh? Es que tanquean mucho, ¿eh? Buah. Ay, Kalista que me explotas. Me exploto Kalista. Dime qué dirás, Zen. Sigue ganándome Zidane, ¿eh? Buah, y tiene el huevo dorado. Lo que saldrá de ahí. Vale, gracias por comprarme a Felio. Mira la resolución. Bien. Voy a empezar a rolear un poco, ¿eh? A ver, ¿podría ir a nivel 9? Voy a ir a nivel 8 y me voy a fundir la pasta. Lo siento, pero es así. ¿Casio? Su lima no pertenece a esta era. Casio. Tengo que sacar... ¿He roleado un Clet? Vale, Azir. Vale, tengo ahí Azir en la guantera. Voy a bloquear tienda. Me da rabia, ¿eh? Vale, tengo que vender Nasu. Porque me falta Sion, baby. No, eh. Perdemos bastísimo. Buen Choga, también te digo. Nada, voy a vender esta Samira. No bloqueo tienda. A ver si me aparece... Darius. No, gracias. Vale. Nasus está. Con lo cual, tú te puedes ir. Donde buenamente quieras. Vale, activamos Surima. De hecho, me sobra. Ah, no, mira. Clet. Clet, ¿por quién tiene que entrar? Ya no sé. Por... Este señor. Vale, ahora ve. Miro a ver qué ítem hizo. Zerino. Vale, hemos dicho que... Tú entras... Aquí. Tú fuera. Tú a partir de ahora eres Noxus. Vale, voy a hacer aquí tanques, eh. Disfruta. Disfruta y a ver si te pongo tu rostro. Dadme... Dadme un Darius. Vale, Darius. Ya está. Vale, ya me puedo plantar. Incluso itemizar a Zir, eh. Pues que tengo que subir al 9. No me da la pasta ya, eh. Buah, y este va loquísimo, ¿no? ¿O me lo parece a mí? No, pero gano, eh. ¿O no? No, no, gano. ¡Uh, qué palazo! No, no, gano. Madre del amor hermoso. Buah, estaría de bien subir Sion. Pero me parece que ya voy un poco de capa caída. Este señor... Revienta mucho. Vale, gracias por comprarme, Darius. Al final no me sale el maldito rostro de ánima en toda la... Santa partida, eh. Vaya, vaya. Me faltaría aquí Sion. Me faltaría Sion. A ver, Casio es vendible. Swain no. Darius no, porque es carry. Katarina tampoco. Casio y en todo caso... Azir. Podría venderlo. Vale, me toca el Big Boss. Me toca el Big Boss. Me gana el Big Boss, de hecho. Tiene más daño con esa Samira, eh. No sé qué pasa. Pero me revienta. Su Katarina es la que pega. La mía no. Una mala suerte, eh. A ver si rasco el top. Y dale con la Manazane. Digo, a ver cuánto ha pegado a Azir. Que le meto el guanteleto enjollado, eh. De hecho, se lo voy a poner. Ya está. Oye, y si esto no quiere ser... El rostro de ánima, pues nada. Tengo que aguantar. A ver si me toca contra estos y les gano. Vale, este iba antes fortísimo, ¿verdad? Tiene un Cho'Gath que no hay quien lo mate. Y Rek'Sai tampoco, eh. Entre la resolución, la sanguinaria y el... Y el parte-cráneo, o como se llame, tiene mala pinta esto, eh. Gira, Kata, gira por tu padre. No, giro. Vale, fuera su frontlane. Vale, vale, vale. Trabaja, trabajando, trabaja. Azir, eh. Fue Azir. Vale, nos vamos colando en el top 4. A ver si hay suerte. No me llama nada, eh. Katarinas. A ver, si hable pistola para Azir. Vale, pero me interesaría una Guinsoo. Que arrasara. Y sobre todo esto. Hombre, si me toca ahora lo de distancia, puede que se lo ponga Azir. En vez de la Manazane. Vale, Kata sube aquí. Cierto. Un Jarvan. No, gracias. No me da para subir de nivel, eh. Tengo que aguantar un par de rondas. Zidane me gana. Este señor me parte la cara. Un buen rostro de ánimo. Es el que quería yo. Ah, gracias por venderlo. Creo que me eliminan ya, eh. Esta ronda pinta mal. Podría rolear más a por Azir. Sí, pero... Y es que esto, ponérselo a Cassio, me parece un poco malo, ¿no? Es que a nadie. Porque todo es... Kled, desde luego que no. Bueno, es un clon. A ver si tengo suerte. No ha llegado a saltar Katarina. No, bueno, vamos al lobby, eh. Buen casante. Me acaba de empujar no sé a quién. Venga, dime que eliminas a Zen, por Dios. Vale, quizás me salve, eh. No, no me salvo. ¡Eh, top 4! No está mal. Hemos tenido muy, muy, muy mala suerte. Con este señor que también estaba jugando Noxus. Pero, bueno. La verdad que llevo intentando jugar bastantes compos. Y hoy se me está dando el día fatal. Así que, como es un top 4, os voy a poner un hiperrol a continuación del directo de ayer. Y nada. Disfrutarlo. Tiene pinta que dulce hogar, ¿verdad? De Freljord. Mejora radiante uno de tus objetos. Duplicador de campeones inferior. Bueno, este también está bien, Targon. Voy a ser el raro que viene a Targon. A ver qué hace mi bicho. A ver, sepárate un poco. Ah. Hace así algo con el ojito. Saga tres cristales. Mira cómo baila. Y tiene risa. ¡Uy, dispara y todo! Hola, Clocks. ¿Qué tal estás, amigo mío? Bienvenido. Gracias por pasarte por el directo. Estamos ya. Nos hemos echado una ranked muy de chill. Hemos quedado top 2. Y ahora un hiperrol, tontito. Tranquilamente. Y ahora nos echaremos una partidilla. LOL. Si estáis en el servidor de EU West, sois bienvenidos, ¿eh? Vale, tenemos certeros. Vacío. ¿Desde cuándo existe eso de verificar cuenta? Es la primera vez que lo veo. Eh, no entiendo lo de verificar cuenta. Lo de para... Para que podáis tirarme el prime y todo ese rollo. Yo creía que tampoco. Que ya empezabas a hacer directos y tiras. Pero tienes que cumplir requisitos para aburrir. O sea, te piden... Eh, tenía que haber roleado, que es hiperrol. No estoy acostumbrado. O sea, te piden streamear varios días. Un mínimo de horas. Que te sigan... Ah, para poder escribir. Hay que verificar con el número de teléfono. Es raro. Lo echaré un vistazo. Porque creo que lo único que tengo... Es que tengas que ser seguidor, me parece a mí. Es rarete. Mucho Freljord me está tocando. Vale, voy a ir con contendientes, eh. Voy a ir con contendientes. A ver si me sale otra Irelia. Bueno. Para poder escribir, sí. O sea, creo que lo tengo. A ver, lo miro de todas maneras. Sí, está en chat. Solo para seguidores. Ah, no. Ahora sí. Ahora en teoría está activado. Solo seguidores en esta sala. Sí, pues... No sé qué narices estaba puesta. Sí, ahora solo he puesto nada más que seguidores. No sé qué pasaba. Ahora en teoría solo, solo, solo seguidores. Bueno, que mínimo tienes que ser seguidor para hablar. Obviamente uno que caiga aquí de casualidad, que ponga capullo, ja, 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 ja. Y se vaya, pues oye. Dame seguidor por lo menos. No estoy pidiendo ni suscriptores ni nada. Obviamente como para ponernos... ...pijoteros, ¿no? A ver, necesitaría un espadón. La verdad que me he puesto... ...jugar contendientes y es malo, eh. Vale, sube este señor. Y mejor que Jinx, sé. Mejor, uy, mejor que Jinx. Mejor que... Bueno, sí, Jinx lo he vendido. Mejor que Swain. Fuera Swain. Porque quería jugar... ...Kalista, aunque tengo aquí Yasuo. Sí puedo jugarlo. Y esto para... ...para el Guinsoo. Sí, no está mal. A lo mejor es algo que actualizaron y como esta es la primera aquí dentro, desde que lo pusieron me salió acá. Puede ser Clocks, o sea... Ya te digo, también tenía algo deseleccionado. Que lo mismo era eso, que mínimo te piden... Es que se me hace raro que te hagan verificarte para... Para... Para hablar. Que no lo veo mal. Más que nada un poco por... Que te hagan verificarte por un móvil. Porque hay... Como lo de contenido para mayores, sí. Yo, a ver, de momento no enseño escote. No voy a poner contenido para mayores. Ni espero sacar pingas. Ni nada raro. Entonces me da un poco igual. Pero lo que sí entiendo es que lo hagan... Por ejemplo, para la gente que... Que hace multicuentas. Que entra, te insulta. Jaja, cretino. Tal, no sé qué. Y tú le baneas. Se hace otra cuenta. Y te vuelve a insultar. Pues oye. Entiendo que será para eso. He quitado lo de las verificaciones, pero hay que ser seguidor. Perfecto. Alabemos al señor... Explosion. Muy bien. Sí, justo lo que quería. Eso de las verificaciones. De momento no. Oye, si tuviera aquí 10.000 personas... Que pueden entrar bots. Por lo que digo. Gente random, insultando. Pues oye, sí. Se ha ganado el sueldo este mes. Le pagamos, Rubén. Le pagamos a X Explosion. O que siga haciendo las cosas gratis. A ver, está tenso, ¿eh? Vamos. Vamos, vamos, vamos. Tengo el red. Uh, justito. Perfecto. ¿Qué más contendientes? Nos falta Warguito. Falta Warguito, ¿eh? Creo que voy a hacer así mejor. Porque es jonea. Aunque Zed me vale para los ítems de Yasuo, ¿eh? Pero bueno, de momento... Le voy a poner mi guinsito. Igual está un poco mal hecho esa verificación. La verdad que sí. De todas maneras que metes código... Metes tu móvil y te mandan un SMS, ¿no? Digo, porque si no pones un número random y a tomar por saco. Anda que no hay móviles virtuales y de todo. Buena Poppy, ¿eh? Estás tú que paso de ella. Es buena gente. Hay que pagarle siempre. Nah, todavía no. Se tiene que ganar mucho, mucho más el sueldo. Oye, ojalá, ¿eh? Ojalá. Si yo ganase pasta... Y tengo al pobre X-Prosion aquí moderando, le pago, ¿eh? Pero a ver, esto claro... Ni de coña, ¿eh? Todo el mundo. Sí, ahora gratis, mi niño. No te puedo dar ni los buenos días. Por amor al arte. Vale, Gwen puede entrar. Warwick, perfecto. Gwen puede entrar. Vale, así está bien. ¿Qué es lo que digo? A ver... Pues te lo mereces, tío. Si sigues así puedes conseguirlo, hombre. Claro. Ah, bueno. No sé si X-Prosion o yo. Yo... A ver. Yo lo digo. Ganarse la vida con YouTube y con Twitch. Es imposible, diría. Diría. Hay muchísima gente. Muchas opciones. Es muy, muy difícil. Pero yo ya lo digo. A ver... Esto es una corona del estratega por el morro. Esta me la quedo. Voy a rolear un poquito. Que me lío. Si no hablar, bla, bla, bla. Samira, perfecto. Así nos quedamos. Que es lo que digo. Es difícil llegar al nivel, ¿no? De... De ganarte la vida con YouTube y con Twitch. Obviamente, a ver. Si lo haces bien... Podría rascar algo de dinero. Pero no para vivir. O sea, para vivir tienes que tener... Mucho. Eso es. Es suerte. Es pura suerte. Pero oye, ojalá. Oye, yo me saco... Si fuese famoso que nunca va a llegar el caso. Pero si se diera la rarísima, rarísima casualidad... Al nivel de vivir de esto. O sea, no trabajar. Directamente dedicarme. Yo que sé, por la mañana... Me levanto y sigo grabando vídeos solo para YouTube. Exclusivos. Y por la tarde aumentar. Pues oye, en vez de tres horas de directo... Lo mismo sí que haría cinco o seis horas. Porque es mi trabajo. Con lo cual, yo generaría dinero. Y obviamente, si genero... Bienvenida, Calista. Vale, va a entrar Gwen. Y Zed me lo guarde. Podría entrar Zed. No, es que Zed está mamadísimo. De momento lo dejo. Fuera, Yasuo. Vale, hay Yasuo. Tengo que quitar a Zed ahora mismo. Voy a ponerle a Yasuo... Sanguinaria. Que es más pesado así. Un Belkov fuera. Que eso es lo que decía. Que me lío yo solo. Pero ¿cuántos espadones me vais a dar, hijos míos? Vale, Overduo o Static. Voy a pegar la Static. Mejor la Static. Otra Samira. Me faltaría Shen. Otra Calista. Bien, bien, bien. A ver, que me vaya ubicando Zed. No te quiero. Tú ya puedes irte fuera, mi niño. Ostras. Tengo una Front Lane un poco lamentable, la verdad. Vale, y tengo aquí el Filinfinito. Cállate. No, no, no. Así está. Y lo que decía. Que si obviamente un día me dedico full a esto... Vale, tengo un Shen y una Kai'Sa. Tengo que bloquear 100. Obviamente es porque genero dinero. Y obviamente si me dedico aquí horas. Y genero ese dinero. Obviamente le pagaría un sueldo a X-Plusion. Ojalá sacarle de comprar y que trabaje para mí. Nada más que moderando. Y dos tonterías en el canal de YouTube. O sea, yo sería muy feliz. Y obviamente... A más gente tenga. Tendría más moderadores. Con lo cual... Obviamente debería pagar más. O sea, yo misma... A mis moderadores... Los pagaría. Que menos. Vale, con esto activo Jhonia. Un poquito más de Front Lane. Pero con estos ya son seis contendientes. Ah, Front Lane. Tiene que aguantar Calista aún un poco. Hay una duda que me vino al ver vídeos. Que es... ¿Por qué los que juegan bien no colocan las coronas de Estratega? Sé que es un hueco. Te lo dan igual. Pero no da estadística. A ver... No da estadística. Al final la corona de la Estratega... Es un ítem... Pues eso. Rellena un hueco y no cuenta para nada. No lo suelo utilizar. Ni yo ni nadie. A no ser... De que pilles un aumento. Que por ítem ganes defensa. O... Hay algunos aumentos específicos. Que por cada ítem que tenga puesto. Gana vida, gana daño. O cualquier historia. Pero también es malo. Porque hay... No sé por qué sale este señor. Me lo podría quedar. No lo sé. Pero hay... Por ejemplo... Aumentos. Que te dice... No. Solo funciona... Por ejemplo... Con dos aumentos. Nada más. Esto es la corona. ¡Uf! Voy a hacer la guinso mamadísima. Es verdad. Entonces hay por ejemplo eso. A veces te perjudica. Y a veces... Te beneficia. Pues ante la duda. No lo colocas. Y según vayas... Viendo la partida. Pues la puedes usar o no. De hecho ahora... ¿Cuántos rolls me quedan? Me quedan poquitos. Esto es bueno. Para los contendientes. Me tocará. Sube Warwick. Perfecto. Ganamos aquí el Verdugo. Ojito. Vale. Ya subo. Me interesaría el... La resolución titánica. Pero no se va a conseguir. Ni de coña. Vale. Una buen. Mira. ¿Ves? La corona del estratega. Pues ahora mismo colocarla... No vale de mucho. Yo estaba convencido de que daba vida. Ojalá. No, no. No hace nada. O sea. Absolutamente nada. Pero... O sea. Los ataques de tus unidades queman a tus objetivos. Nada que tenga que ver con ítems. Y este tampoco. Entonces... No renta. Lo tengo aquí y ya está. No sé si hacer... Para Yasuo... Un protector de la gárgola. Me parece un poco feo. Pero bueno. No sé qué me falta por meter, eh. No me acuerdo de esta compu. Un coloso. Sé que me falta. Los seis contendientes ya los tengo. ¿Tengo Jonia? Verdugo me suena. Hay que meter a Atrox. Hay que meter a Atrox. Pero bueno, Clox. Si te hace ilusión. Yo le pongo la corona del estratega. A quien tú me digas. A Yasuo o no. Por Dios. Vale. Una Kaisa. Perfecto. No, a ver. Lo suyo sería... Protector de la gárgola ponérselo a Zen. Se lo voy a poner a Zen, de hecho. Que tanqueé un poquitín. Solo un poquitito. Y aquí es que tengo otro filo. Podría ponerlo. O a Irelia o a Samira. Va a ser a Samira, ¿verdad? Es que me sobra ya. Creo que las siguientes rondas es un ítem completo. Se lo pongo a Samira. Ah, ganadísima. Ganadísima. Bueno, Darius. Bye, bye. Perfecto. Pues eliminado este señor. ¿Hacía que no jugaba hiperrol? Ah, buen que me cae bien. Te gustan las lolis, ¿eh? Mira, mira, mira cómo te baila. Te hace además así. Se apunta a lo que nos gusta. Muy bien. Mira qué chula. Un día me voy a vestir de buen y voy a bailar así kawaii. Como ella. Venga, lo prometido es deuda. Corona del estratega para mi señorita buen. Podría meter Heimer por tocar las narices. Todo módulo o reductor, ¿eh? Midas, no está mal. Plaga mecanizada, ¿no? Es que esto es un troleo, ¿eh? He visto una torreta con tres módulos. ¿Cómo se llama? Módulo, reductor. Con tres acumulaciones, ¿veis? 70% de desgarris. Es quebrajamiento. Y es asqueroso. Puede estar muy gracioso. Vale, cositas. Últimas palabras para... Aquí la amiga. Puede ser. Vaya, y me dan otras últimas palabras. Muy, muy, muy bien. Pues mira, para mi querida Gwen... Voy a poner un sable pistola que vaya con la corona del estratega. ¿Por qué no? Plaga mecanizada. ¿Es este? No, módulo reductor. Mira, un módulo reductor. Y otro Heimer. Oye, si le subo... Plaga mecanizada, ¿no? Robo reparador. ¡Eh! Ya subí Gwen. Tenemos que bloquear tienda. Cosplay de Gwen sería gracioso. Yo lo dejo ahí. Oye. Si llegamos a 50 seguidores que ya me podáis tirar primes... Me hago un cosplay de Gwen. Además, podría conseguirlo, ¿eh? Lo buscaría. A ver, esta peluca. Además, que me maquillo, ¿eh? Yo me maquillo. Vale, sube Gwen y sube Yasuo. Pero con los tres reductores, ¿para qué quieres más resquebrajamiento? Porque el módulo reductor, con una acumulación, o sea, con una mejora, hace un 40% de desgarre y resquebrajamiento. Joder, menúas palabritas. Con dos, que es lo que tengo ahora, 60% de desgarre y resquebrajamiento. Y con tres, un 70% de desgarre y resquebrajamiento. ¿Eso qué significa? Si tira la torre a la habilidad, en este caso no. Muy mala suerte. No pasa nada. Tiene un Yasuo mamadísimo. No hay problema. Significa que no tienen ni armadura ni resistencia mágica. Eso para Yasuo y para Kalista es maravilla porque son papel. Son papel. Y Kalista entonces va a pegar mucho y les tira la habilidad cagando leches. La plaga, bueno, inflija un poquito de daño. No vale de mucho. Mira, módulo reductor. Ahora mismo tenemos un 70% de resquebrajamiento. Mira, otra web. A ver, voy a meter otro Shen por tocar las narices. Me interesa Atrox. Lo digo por el arco. ¿Qué arco? ¿Qué arco? A ver, contende. Un Taric. No, gracias. Y un Velocidario menos. Ah, bueno, claro. Por las últimas palabras, sí. No tiene sentido. Es verdad que... Resquebraja un 50. Sí, no tiene sentido. Tienes toda la razón del mundo. No lo pensé mucho, ¿ves? Pero bien. Voy a pillar el Rompeguardias. Y ahí te me hizo aquí. Vale, sube el Shenobi. Otra Gwen. Yo qué sé, voy a meter Ari por aburrirme. Vale, algo tanque. Para mi Shen. Que entre Ari. Vale, sube este señor, ¿eh? Sube Heimer. Sí, sí. No tiene sentido que meta el Últimas Palabras. Tienes toda la razón del mundo. La emoción. Vale. A ver si mete la torreta el resquebrajamiento. Bueno, por lo menos lo va metiendo Samira. Hasta que tire la habilidad. Bueno, va a tirar cuando ya no quedan gente viva, ¿eh? Mira, mira qué pequeñito se queda. Mira, 5 de armadura y 11 de resistencia mágica. No hacen absolutamente nada. No sé si bloquear por Gwen. No. 5 de armadura. No es nada. Son papel. Me encanta que sean papel. A ver, podría meter Nasus por activar Colosso. Otro Heimer. Al final le subo. ¿Cuántas Samiras me quedan? Me queda una. No creo que aparezca, ¿eh? A ver, Zenobi subió. No creo que le suba. Voy a pillar Heimer. Voy a pillar Heimer. Qué buena la torreta, ¿eh? Es que los deja hecho papel. Vale, buen Jimbo. Este tiene jonia como yo, ¿eh? Bueno, mientras Yasuo no me quite a Kalista. Vamos bien. For a Heimer. Hay Heimer. Vale, ha tirado el resquebrajamiento. Veréis. Mira, Yasuo, ¿ves? Beta. 6 y 15. Nah, es payasada. Top 1. Ah, no. Todavía no. Lo estaba celebrando antes de tiempo. Vale, Kaisa. No me interesa, espero bienvenida. ¿Qué hago? A ver, Gwen no le da tiempo a subir. Ah. Sion y Sion. No hay rastro de Atrox. Me acabo de dar cuenta que está todo raro. Porque tu nivel es así y porque es la ronda 9. No, pero son 9. Pero aparte de la corona del Estratega, yo tengo 10. Yo tengo 10 personajes. Él no. Vale, el resquebrajamiento. Vamos, vamos. ¿Está ganado? Bueno, a ver esa Tristana. Sí, está ganado. Está ganado. Top 1. Top 1, eh. Facilito, eh. Yo es que era el rey del Hiper Roll. Si es que tienes que hacer con pochorras. En Hiper Roll. Maravilloso. A ver cuánto. Quítate, por Dios. 170 puntos. A ver, estoy nivel verde. Yo aquí sí que he llegado al Naranjita, que es el mamadísimo. La verdad. La verdad. ¿Está ganado? Si. з Mana. Si. La verdad.